Saludos Hola que tal amigos youtuberos Aquí suamierectose Continuando con el gameplay de GTA Online De los golpes Estamos aquí con el invitado especial de Arturito Saludos Arturita Hola Pero mierda yo quiero jugar Como él no está en los golpes desde los anteriores videos Es por eso que no lo estamos invitando Así que bueno, se fregó Me voy, me voy No te vayas Arturito Así que vamos a empezar esta cosa A ver, vamos a llamarlos a todos Me voy a ir a sentar a mi sisión Voy a encender la tele Vamos a ver Cartoon Network Muy bien, bueno, estamos aquí Un blindaje, confirmar ajustes Invitar a mí para los del crew Del crew crew Ya está Satanás, Alejandro, Eric Y bueno, decolado a Dragon Force Hola, estás en Cartoon Network Estás viendo Furia Impotente Disney Channel Hola, estás en Cartoon Network Hola, estás viendo Disney Channel No, hey, invítame a mí por favor Sin querer la negué Tío, puta ¿Por qué? Rechazada O sea, ya no te puedo invitar de nuevo Recuerda que sales bloqueado O sea, ya no te puedo invitar de nuevo Recuerda que sales bloqueado O sea, alguien no te invita O sea, alguien no te invita Ya, yo te invito No, no te invito Ahora lo invito a Lion Force, eh Te freas Tú sabes que lleven invitaciones No, por morirte también Las anteriores, ahora te freas Ahora te freas Invitar a Lion Force O sea, pensando yo que dije Alejandro se va a morir Y tú te mueres ¿Qué es posible? Te dejan solo también ¿Qué te dejan solo? Tú has ido solo Otra cosa, no esperas No, 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 no No, no, boludo Ya, bueno, ya Listo, vamos a recoger a Alejandro De la cárcel Así que... Así que... Vamos entonces Hubiera estado mejor Arturo y te hubiéramos recogido a ti Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Por fin Sí, por fin Oye, lo hemos hecho rápido De antes que nos enamorábamos en estas misiones secundarias Bueno, les... Nos falta la prisión todavía Uy, ¿quién será? Ahorita me toca el timbre ¡Seisha! Llegó el nichero Pásenle, pásenle He hecho shit, eh Mira qué deportivo me miró Y Erich medio cabrillo Mira, mira esa parada, Erich ¿Qué es eso? Mira yo, todo masculino Y mira Erich De costadito, amor De costadito, te va a dar a ti ¿Qué es ese sinves? Es, creo, el alcalde El presidente De... De... De Los Santos, ¿no? Alcalde, debe ser Sí, será, no sé La cosa que él es... Es un postulante Se han visto afuera en las calles Dicen postulante para... Voten por mí Y no sé qué Mira, tenemos a Scorpion en el equipo ¡Scorpion! ¿Qué es eso? No están mis lentes Pero todos están con lentes Menos yo Sí, porque te ves en la real Que pasa acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El malito en la realita El malito en la realita El malito en la realita Si no, todo sigue malito No se sabe cómo fue Es mi estilo, con shortcito Y yo con mi ropa nueva Así bien compradito de la actualización ¿Qué pasa? Eres el príncipe de Belén ¿No? ¡Claro! ¡Qué pasa! Muy bien Fuego de la prisión Trabajo sucio Ah, no Fanta esta, ¿verdad? ¿Por qué? Trabajo sucio Vamos entonces Todos están traspasándose ahí WTF Ok, vamos entonces Difícil... Ya... Ropa de los golpes De la selección Guardadas del jugador Y voy a poner, ¿eh? Para que todos vayan con su ropa Ya, es difícil Y... Ya, jugar Claro Dale Listo Yo voy... ¿A dónde quieren que vaya? ¿A el ayuntamiento? ¿A la mansión? No sé ¿Qué hacemos, Goku? ¿Como la vez pasada? ¿A el cual fuimos nosotros? Nosotros sumamos al ayuntamiento ¿Vamos? Ya, vamos entonces Ya, entonces ven conmigo tú, Alejandro Y vamos a la mansión Solo que no te mueras ni te has detectado No, no me acuerdo Estoy muy... No, no te has detectado la mansión No... Nos detectaban, creo No me acuerdo qué pasaba Pero bueno, ahí entra ¡Oiga de acá, Jeropa! ¡Ah! Entra, boludo ¿Te acuerdas cómo hicimos en Goku? Bueno, chao Lion Force se fue Nos keka Bueno, chao El comentarista, pego Listo para comer No, Arturito Ahí está Vamos, fue ya tarde Vamos, al techo, al techo Dale Al techo donde vamos a pasaron Ay, qué estilo Ese Swag Ese Swag Ese Swag Iris, cómo caminas como medio medio La realidad Pues Sí, la realidad La realidad Claro Todo tiene un porqué en esta vida Photoshop, Photoshop Ah, sí, sí Ah, bueno Este es su Kuruma, venlo Todo es su Kuruma En el que Me acuerdo cuando no tenía Eras pobre No tenía Kuruma Alejandro Alejandro también Yo no tenía ni casa Alejandro vivía en la calle Oh Oh Todos hemos progresado Le hagamos el carro para caer Todos hemos progresado, sinceramente Vamos, Alejandro Sigue con el paso Vamos Vete Tírate un paso Tira tu paso. Envidia, envidia. No, no, no vayas. No vayas. Ustedes tienen envidia, ¿no? Porque yo soy AD. No, yo soy el HD de Hermione. ¿En HD? Bueno, bueno, tengo la máscara. Ya me puse la máscara ahí ya. La máscara. Listo, llegué. Vamos a subir las peregras apuradito. Ah, ya esta es la que me metí por el balcón. Hacemos lo mismo, no me acuerdo. El pelado. Tenemos que matar al pelado. ¿Te acuerdas que el pelado se fue corriendo, el desgraciado? Sí, porque la otra se nos escapó, no fue que yo murí. Luego, la máscara que me han puesto. Ya, listo. ¿Te acuerdas, no? Con Sniper? A ver, izquierda o derecha, Goku. Yo derecha. Ah, sí, Sniper desde ahí. Ya llevo, ya llevo. Ay, casi me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ayuntamiento fracasado. ¿Qué han hecho ustedes ahora? Nada. ¿Cómo que nada? Tristes ahí. Estamos en el techo. Estamos en el techo. Continuar. Continuar. No, reiniciarlo. Ya, igual, da lo mismo. Ya, pero si ya la otra vez se murió Satanás y se fue la mierda a la red. O sea, si no han hecho nada. ¿Por qué? En serio, no hemos hecho nada. Sí, raro, ¿no? Ya hemos llegado al punto marido y apareció. Ay, yo, no uso. Ya le iba a disparar al negro ahí. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué estamos tal y como la otra vez? ¿Arriba? ¿O por los crumas que están abajo? No crean. ¿Por qué tenemos una media? ¿Qué? ¿Por qué tenemos una media? ¿Qué WTF? Yo no sé qué chucha ha pasado acá. Algo ha pasado. Ah, algo muy raro ha pasado. Mira, tenemos silenciadores. Sí, yo, bueno, el mío tiene siempre. Esto ha sido un bug. Supuestamente este pelado creo que es el que tenía que estar en la cárcel, ¿no? Porque él mismo dice también. ¿No? El pelado de acá de la mansión me dice que yo no soy el que tiene que estar acá. ¿Cuál le das tú? ¿Cuál le das? Ay, no es la mía, ya fue. Ah, dale, se mató. ¡Ay! ¡Que venga siempre! ¡No! Y ya estoy yendo, estoy y voy avanzando, ¿ya? Vale, vale, vale. Tú cúbreme, por favor. Y ahí está el rango de visión. Hay uno ahí. Este boludo, cúbreme pero desde allá lejos. Vienes con el Kuru 1. Me voy a poner mi metrallete, mi subfusil con silenciador. Si es que tiene silenciador. Sí tiene, ve. Ya llegaron ya. Ya. Ya están muertos acá. De derecho. Espacio, espacio, espacio. Camina... Con L3, aprieta L3. Aprieta L3 y camina. Es que yo lo tengo que matar ahora. No dijiste que... Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Pero tiene que estar en las gradas todavía. Bueno, hay que matar a la policía antes de... Sí, está. O hice frontflip. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Casi te mata el boludo. No hagas ruido, te escuchan también. Camina, camina. Aprieta L3. La forma en la que cruzo 7 tirándome de cara. Me encanta. No hagas bulla, Alejandro. Ya está viendo uno. Creo que uno lo ha visto. Por donde es, por donde es, por donde es... Ah, es por la guerra, por la guerra, por la guerra. Si es que tú lo ves al pelado, lo matas. Yo estoy matando a los guardias. Ten cuidado. Hay uno a tu costado, creo, por ahí cerca. Supuestamente arriba. Ten cuidado, sí, ten cuidado. Sí, parece que está arriba. No sé dónde exactamente. Está ahí. Camina nomás, camina. No hagas mucha bulla. Vamos despacito, vayte Apúrate, está libre, está libre Ya, 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 estoy avanzando No te pegues a las plantas también, ah, porque haces ruido Estoy detrás, estoy detrás Shhh Shhh, shhh, shhh Dale, dale, dale Ya, sale falta el pelado Ahí está, ahí está, ahí está Muere todo mierdoles Ya, vámonos, vámonos, vámonos El carro, el carro Me voy a la mierda Vámonos, ya está Ay, no, me subí al techo Oh, shhh No te mueras, ah, porque se te muere Ya fuiste, ya fuimos todos Amar, este es un imbécil Haciendo parque Eres tú Ah, no, yo tengo videos En la WoPro Ay, ya, pero Yo también tengo WoPro Ay, ya, pero no tienes videos haciendo parque Sí, sí tengo Ah, pero no como los míos Ah, no, pero Es que yo no soy mortalero No soy mortalero No, 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 no Tú eres mortalero Tú eres mortalero Y abandona la zona Que satanis Tú eres mortalero Y calesona Abandona, boludo Ah, no, muy chiquita Piedras a la derecha Abandona igual la cabezona Sí, ese salto Es un pro Vamos por acá Saltito aquí Ay, voy a casa Esto es de tú Tú eres mortalero Tú eres mortalero Soy mortalero Soy mortalero Soy mortalero Pero de mortalero Vamos al punto amarillo, Alejandro Vamos No hablan de eso Está mal, vamos, blu ¿Quién te está atorando? ¿Quién te está atorando? Yo vivo solito Porque estoy enfermo Mica, llegas Autocaldad, eh Autocaldad No es que mamadas Agasas, Alejandro Automamadas El mapa El mapa me sigue marcando El helicóptero como si siguiera vivo Sí, a mí también Le ayuda a llevar la declaración A la sala Me sale a mí Me lo bajo a la mierda No sé yo, güey Es que hay alguien en el helicóptero Bueno, ya estoy aquí, pero... Qué chucha ¿Cómo sobrevive ese huegón? No sé Ahí viene otra Yo me lo bajo Bájate uno Para que yo me alegre de la policía Yo me voy Yo me voy Bueno, me voy a la mierda Ay, no puedo salir Aquí el otro helicóptero Nooo Nos ayudó No, vamos a ayudarlos, Alejandro Si es que puede salir Vos salís Si, yo ya salí ¿Me enteráis? Hay un choquecito Hay un choquecito Ya estoy fuera Mira dónde estoy En el mapa Lo hacía Me voy a borrar, pero... Mira, no dejarte Joder Autorquecito Vamos, Alejandro Sale de ahí Si no mete la bomba a tu carro Ya le voy a fumar, yo salgo Oye, ¿quién está ahí solito? Arturo Pobre Lion, por eso he quedado forever Ya salí, ya salí ¿Por dónde? No sé, pero acá me da un punto azul ¿Qué es el punto azul que está acá cerca mío? No sé, yo estoy matando a los delitos Pero tú está acá O sea, acá hay un punto azul Ah, es el azul Es interesante, alegrarme de la pol Vamos Vamos a ayudarlo entonces, Eric Ya no tengo misiles, carguen más le dispara a los delitos ¿Qué helicóptero? Yo no veo ninguno Nosotros sí Ah, bueno Se frekean ¿Qué es el punto azul que viene a sacar? Yo Es, el dos El dos La mar, estos helicópteros no me dejan en paz Con chalagura Oye, no hay uno más Y yo río, y yo lo llamo Y lo vuelo Y tú ¿Quieres hacer una gasolinería también? Un punto más fácil no puede ser No, es que siguen llegando helicópteros Es que él es fácil, déjale, lo que deja Él es fácil ¿Dónde están los helicópteros? No me voy a ver Otra vez por la re puta madre. Dos por uno. Ya, vamos, corre, corre, corre. Yo me libré de la policía. Está bien otro helicóptero por el otro lado. Ahora me viene la policía. Perdíme, no. Amar helicópteros hasta por gusto. ¿Por qué te viene a ayudar? Ahora me persigue la policía a mí. Se muere. Se muere. Las dos estrellas. ¿Quién tiene la declaración? ¿Satan o...? ¡No! La maestra, weón. ¡No! Baja, maldita sea. Ya me vieron. ¿Cómo el ARRA le están haciendo? Es... Noobs ahí. Oh, este ataque yo venía a ayudarlo. Se probó esto. ¿Cuál noobs? Sí, a mi libre de la policía. Sí, yo también. Ah, ahora yo soy el que se ha metido problemas por ayudarle a él. Lleva la declaración al ataque. Ah, ya voy. Rápido, en serio, rápido. Porque si no es la policía me va a fregar. No es que te va a matar. No, no, pero... O sea... ¿Cómo se llama...? Me va a fregar, weón. Me frega, weón. Me he echado bien feo. Me he echado bien feo. Ya no puedo meterme las masas, weón. Ya me reconocieron de verdad. Ah, maldito. Esto es su culpa, weón. Me he echado bien feo. Me he echado bien feo. Y entretanto nosotros corriendo libres por la ciudad. ¡Aterra! Voy a entregar la mierda. Ya voy. Ahí me pasé. Tengo tres estrellas. No sé cómo me estoy librando a las tres estrellas. Decime Batman Zappie que me muera. Batman Zappie. Batman Zappie. Deja que da. Se muere y muere. Me muere. Pero rápido. Pero oye, rápido, oye. Ay la puta, el policía se mete. ¿Y ahora tienes estrella? Bueno, saque a mí a la policía de acá, carajos. No, 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 no. La madre que era para más de vez que quitar de donde tengo que ir a dejar la mierda. Ah, leí. ¡Sí, jeje! Ahí vamos, eh. ¡Au! ¡Oh, shit! Hola, Goku. Hola. Bueno, chao. ¿Qué pasó ahí? Para que veas mi precisión. Te dio mi empujancito. La precisión. Yo me diría que ya lo mató ya. Estaría volando. Te dio un pequeño empujancito nada más. Qué suerte, Galo. Sí. ¿Y qué fue de Alejandro? Lo persigue la policía hasta ahora. No, yo estaba ahí afuera. Ah, loco. Ok. ¿Le está ahí? Bueno, te vi el carro de él. Documentos confidenciales, no sé qué más. No, no, no. No, 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 no. Que choceta ahí nosotros. Todos sonrientes. Todos son planos. No puedes creerlo. Satanás sacó el platino. Platino. Satanás sacó la... La ventana del teléctopero que se ha bajado. Una victoria más para Satanás. Es un proyecto de nivel 40, ¿no? Pero bueno. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de los robos de género. Espera, a gente se cuenta que Kevin ya es nivel 74, pinche vicioso. No, 76, boludo. O 77, creo. Me caigo. Me caigo. Sí. Así que, bueno. Ya nos vemos entonces en la parte final. Ya en el siguiente vídeo. Así que nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, chao. Tiene que acá.